Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Federica Guzmán y desde ya comenzamos nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. En esta oportunidad les contamos que la película venezolana Papita Maní Tostó ya se convirtió en una de las 10 producciones más taquilleras en la historia del cine nacional. La película de Luis Carlos Huec acumula al menos 768.018 espectadores luego de seis semanas en la cartelera criolla. La trama se basa en el romance entre un caraquista interpretado por Jean-Pierre Agostini y una magallanera protagonizada por Julieta Ardau que se enamoran a pesar de la rivalidad. Y pasamos a una noticia polémica y es que Guillermo Dávila rompió el silencio y habló sobre su supuesto hijo. El cantante venezolano habló por primera vez sobre la supuesta paternidad de Vasco Madueño, el niño peruano que reclama ser reconocido como su hijo. En una entrevista televisiva Dávila reveló que antes de reconocerlo pedirá una prueba de ADN porque se ha sentido extorsionado. Confesó que su supuesto hijo fue producto de un accidente. Todo eso vendría siendo después el producto de un accidente. Realmente yo no tuve una relación así que se diga que es una relación, amor y cosas de esas. No, no tenía ninguna intención de tener hijos con nadie. No, no es grato traer al mundo gente que cuando uno no lo está planificando. Sin embargo, la madre del joven, Jessica Madueño, sostiene que no le ha pedido dinero y que solo quiere que su hijo tenga un padre. Que venga, que tiene a su hijo, que lo va a recibir con los brazos abiertos, yo no le voy a hacer ningún tipo de problema. Esperamos que todo esto concluya en felices términos para Guillermo Dávila. Cambiamos de tema porque Gabriel Parisi junto a Oscarcito dan un adelanto de su nuevo videoclip. La nueva producción titulada Comerte a Besos se mantiene desde hace varias semanas en el top 20 del Record Report y suena con mucha fuerza en países como Ecuador, Perú y España. Se estrenará próximamente. Voy a comerte a besos hasta llevarte al cielo. Voy a encender todo tu cuerpo y romper el vidrio en caso de Señor. Y la sensual Gloria Trevi no se cansa y ahora llevará todo su repertorio a los Estados Unidos en una gira que durará dos meses. Luego de concluir un tour por México, la cantante que cumplirá 46 años el 15 de este mes iniciará su gira en McHallie, Texas y celebrará su onomástico con un concierto en Houston, Denver, Portland, Chicago, Nueva York, entre otras ciudades donde deleitará a sus seguidores en el Día de San Valentín. Cambiamos de tema porque el Museo de Arte Contemporáneo Plaza de la Paz rendirá un merecido homenaje al reconocido comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito y el Chavo de Noche. Bajo el eslogan fue sin querer queriendo, más de 40 artistas bolivianos mostrarán obras inspiradas en el popular actor a partir del 19 de febrero. Quieren celebrar a lo grande los 40 años de Bolaños en la pantalla chica dos días antes de su cumpleaños número 85. Nos vamos directo a Hollywood porque una pequeña adolescente de 15 años se convertirá en millonaria. Se trata de la hija del fallecido actor Paul Walker. La joven quinceañera es la única beneficiaria del patrimonio del difunto actor valorado en alrededor de 25 millones de dólares. Y cambiamos de tema porque nos vamos directo a la música. Ricky Martin lanzará una aplicación que lo acercará mucho más a sus fanáticos. Se trata de un dispositivo que le permitirá a sus seguidores verlo en un concierto de forma personalizada y controlar qué quieren ver del espectáculo, del intérprete de Vuelve y del hit del momento con Whitney. De esta manera llegamos al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y los espero esta noche aquí en Estrenos y Estrenas. ¡Gracias! ¡Gracias!